Música Hola, bienvenidos un día más a mi canal FC Wings Fight y hoy vamos a hablar del caso Griezmann todos sabemos que primero dijeron que Griezmann contaba con él que Griezmann ahora está en venta por el tema Messi, etc. a ver, desde un punto de vista, yo siempre lo he dicho, que Griezmann está en venta ¿por qué? porque es un jugador top, que se puede ganar dinero es un jugador que gana mucho dinero y es un jugador que no se va a dejar la mitad del sueldo vamos a ser francos y es un jugador que tampoco va a querer estar en el banquillo cuando en dos años está la copa del mundo no es un caso a un titi, que a un titi le da igual mientras gane dinero le da igual las casas de lo que tú y yo sabemos o vosotros sabéis entonces, el tema del señor Griezmann es ha sonado el trueque Saúl por Griezmann que entonces el mediocampista que quiere Ronald Koeman entraría en su lugar y Griezmann entraría en el lugar de Cholo Simeone que es de su agrado ya lo sabéis que es donde mejor triunfó la realidad de ese tema es que no creo que se vaya a hacer primero porque Saúl no va a venir por cuatro duros ¿vale? ni económicamente ni económicamente ni por salario dos volvemos al tema de Luis Suárez o sea, se le criticó venderlo a un equipo que te está compitiendo con la liga ya te ha ganado la liga lo que no es normal que critiques eso y ahora cojas a Griezmann y le digas ¡toma! no es lógico después de hablar de este tema las informaciones que yo tengo es que es falso que haya pedido Griezmann e irse al Atlético de Madrid es más, las informaciones que yo tengo es que el señor Griezmann quiere continuar los tres años en el FC Barcelona y después irse a la MLS para retirarse pero si no va a jugar minutos ha dicho que acepta irse vendido pero con una condición que sea la Premier o sea más que una condición ha dicho que le gusta la Premier ¿vale? ¿por qué no ha dicho lo del Atlético de Madrid? porque supongo yo que es un poco sensato saber que después de lo que ha pasado con Luis Suárez le tienen que pagar una millonada al BASA pero es que el Atlético de Madrid no se puede permitir ni pagar con el trueque de Saúl aún tendría que vender a algunos jugadores o sea y el BASA no va a estar otra vez en lo mismo para que Griezmann marque unos 10-15 goles y vuelvan a ganar la liga y quede y llevan la puerta como el tonto de la película estilo Bartomeu ¿vale? entonces Griezmann ya sabe que el Atlético de Madrid no va a ir entonces ahí le gusta la Premier para el BASA las informaciones que le gustaría venderlo a la Premier o a Italia y ahí está el tema si os ha gustado suscribiros darle a un like para que le llegue la información a todo el mundo darle a la campanita para que os llegue todas mis notificaciones de mis vídeos Visca el BASA Visca Cataluña y Griezmann haces bien yéndote porque no vas a tener minutos ¡Suscríbete al canal!